Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino, bienvenidos a un nuevo episodio de Hallyu On Demand. Ahora lo único que suena en el fondo es Elena, que mi mamá está escuchando allá abajo, pero... ¡Qué triste! Comenzamos, ¿de qué se daño dan? Pero, ¿de qué demonios vamos a hablar el día de hoy, Betsy? Pues vamos a hablar de esta película que se volvió súper viral en México. ¿Por qué? Porque es una película que tiene varias cosas. Una, podemos decir que es la primera película de ciencia ficción coreana. No estoy, o sea, al rato me van a salir con que no hay un montón, etc. Comercial, o sea, vamos a decir que es la primera película, o sea, esta película, su ambición era ser como... ¿Qué? ¿Qué les gusta? Un... No sé... Un... Star Trek, o un Guardians de la Galaxia, que siento que tiene como muchos elementos de todas esas películas de ciencia ficción espacial. Y a eso me refiero con que es la primera película de ciencia ficción espacial, ¿no? Ya vi que al rato me van a decir, existía tal y tal y tal y tal. Nah. Vamos a decir que esta es una película ambiciosa que busca eso, ¿no? Conectar con los fans de este tipo de géneros que tal vez el cine coreano o los dramas coreanos no habían tomado muy en cuenta, pero como ustedes lo saben, películas como Star Wars, como Star Trek, bueno, repetir Star Trek todo el tiempo, ¿no? Guardianes de la Galaxia, son súper, súper importantes para este género y no podemos comparar, por supuesto, no podemos compararlo con estas joyas, pero creo que es un gran intento. Estoy hablando de la película Barredores Espaciales. ¿Y qué onda con Barredores Espaciales? ¿Por qué se volvió tan viral en México? ¿Por qué se volvió tan importante en México? Primero, porque es una película muy esperada por todos, justo por lo que comenté anteriormente de ser la primera película de ciencia ficción. Y dos, porque en ella hay talento mexicano. Está mi queridísima Carla Ávila, que ya les había comentado a ustedes de ella. Ella es una chica mexicana, una actriz, mexicana, actriz, modelo, súper talentosa, que se está abriendo paso en el entretenimiento coreano. Y, pues bueno, vamos a platicar un poco de la película antes de centrarnos un poco más en Carla. Barredores Espaciales tienen súper el encaso. Es una película que nos lleva al año 2092, cuando el mundo ya explotó, ¿no? La bomba explotó, la tierra es un lugar inhabitable, y simplemente una compañía, si una compañía logra recrear un Eden afuera, en el espacio, en donde solo vive la gente que se lo merece, ¿no? La gente buena, como ellos lo clasifican. Y entonces tenemos al, pues al líder del Eden, que básicamente es interpretado por un actorazo, que es Richard Arntage. Él, para los que no lo ubican, ha interpretado papeles muy importantes en películas y series como Robin Hood. También ha estado en la trilogía del Hobbit. ¿Qué más? ¿Qué más les puede decir de él? Bueno, es un actorazo que nos sorprendió, ¿no? O sea, el director la verdad se ilusió. Además de esta aparición tan especial, también tenemos a uno de los favoritos de Corea, al novio de la nación. No lo sé, o sea, tal vez es su mejor amigo para Bogom, no lo sé. Pero básicamente tenemos a Son Jung Ki, espero haberlo pronunciado bien, según yo sí, actuando como el capitán Teho. Y antes de entrar un poco más a detalles, me gustaría decir el contexto de la película, ¿no? Ya estamos en el 2092, la Tierra es inhabitable, y entonces, pues como la humanidad se tuvo que ir al espacio, básicamente a los que no tienen derecho a entrar ese den a ese paraíso creado por el personaje de Richard Arntage, pues les toca básicamente vagar por el espacio como barrenderos. Literalmente, el espacio está lleno de basura, está lleno de pura chatarra. Y, pues como se gana la vida, o como ganan dinero, pues a través de recolectar ciertos desechos que sean de utilidad para este den, o para realizar algo, ¿no? Y entonces así es como básicamente se gana la vida. Dentro de eso, ahora sí voy a entrar al personaje de Son Jung Ki, es el capitán Teho, que es alguien que, pues bueno, perdió a su niña. Es una historia súper triste, y tal vez aquí sí debamos poner un spoiler alert, pero él básicamente tenía una niña, que no era su hija como tal, pero no era su bebé, le va súper mal en la vida, y por alguna extraña razón del destino, tiene un accidente espacial, y él la pierde, y la niña básicamente se va fuera de la órbita, y es una historia súper triste, o sea, yo no sé cómo el personaje no se vuelve loco en ese momento. Y bueno, para ganarse la vida pasan los años, él regresa continuamente a la tierra, con sus cero ahorros, con lo que tiene, sus zapatos, arroz, etcétera, para poder buscar el cuerpo de la niña, ¿no? Y bueno, o sea, imagínense, tanta su desesperación, que no le importa comer, no le importa quedarse descalzo, para poder encontrar a su pequeña, ¿no? Es una historia súper súper triste. Pero además de este drama, él en este momento se encuentra trabajando, o se encuentra, es parte de un grupo, que maneja una nave espacial llamada Victory, y ellos son barradores espaciales, se dedican a lo que ya les platicé, de recolectar desechos, pero son una tripulación bastante particular, ¿no? Son cuatro personas, tenemos a la Capitana Yank, que es interpretada por, por favor, ustedes ya saben que me cuestan mucho trabajo los nombres, hasta me hago mis notas, por Kim Terry, esta actriz, que además me pareció, o sea, yo debo confesar una cosa, yo a Terry no la había visto en algo más, y si sí la vi, no me acuerdo, pero me pareció una coreana guapísima, ¿no? O sea, me parece que salió un poco el estereotipo, este personaje rudo, de la Capitana Yank, que por cierto, este, paréntesis de acá, o tal vez un spoiler alert, el francés que está enamoradísimo de ella, me encanta, o sea, tiene mi corazón, ojalá la conquiste algún día. Otro de los personajes, y que tal vez es el personaje favorito, es Tiger Park, que es interpretado por Jinsung Kew, bueno, básicamente él representa a alguien que era mafioso, ¿no? y que se une a los barrenderos, la necesidad de sobrevivir, y además es una cosa, el personaje es la cosa más tierna del mundo, es súper rudo, claro, o sea, eso no le quita su parte ruda, su parte heroica, su parte de acá, pues sí varonil, ¿no? por decirlo así, es que no me gusta usar la palabra macho, pero sí, varonil, pero, pues bueno, conforme va pasando la película, vamos encontrando, pues ciertos elementos tiernos en él, y luego tenemos a un robot, que es bastante listillo, por cierto, y bastante avaro, que es Bob, que es un robot con crisis de identidad, lo van a ver por ahí en la película, no les quiero dar muchos detalles, pero sí es un robot con crisis de identidad, y entonces esta tripulación, pues lo que hace es que tiene muchísimas deudas, y están buscando sobrevivir, y están buscando generar dinero para poder pagar cada uno, además de sus deudas, poder lograr sus sueños, su entrada al Edén, etc. Y bueno, después de que mi perro interrumpió nuestra querida charla, lo lamento, ya saben que todos estamos en casa, entonces, me disculpo, mi chihuahua, tengo chihuahua, este, de repente interrumpo la transmisión, pero está bien, después de seis tomas, me di por vencida, y decidí dejarlo en el video, Dan, no me mates, lo sé, lo sé, bueno, regresando a los personajes, ya hablamos un poco de la Capitana Yang, ya hablamos de Bob, ya hablamos de Richard Armtage, y yo así emocionada, es que cuando lo vi, o sea, me vueló la cabeza, y dentro de todos los personajes, además hay otros barrenderos espaciales, que además odian a estos tipos, porque son medio mañosos, o sea, básicamente son bien mafiosos, y les ganan siempre, pues la basura espacial, ¿no? Dentro de eso, también tenemos al ejército imperial, y básicamente, de lo que trata esta cinta, es, o sea, no de los, sí de los barreros espaciales, pero una situación muy, muy interesante, hay una pequeña llamada Doroti, que tiene nanobots, dentro de su cuerpo, ¿no? Es una, es una, es una robot, así lo presenta, el gobierno del Edén, así como yo le llamo al Edén, bueno, ya, basta, este, me hace daño, no tener nada, no, acá, y básicamente, la presentan como una arma, súper potente, que es una niña, y la está buscando, todo, 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 todo el mundo, ¿no? Y están ofreciendo una recompensa, así, súper cañona, súper, súper cañona, y lo que pasa por, con esta niña, es que de pronto, un día, están los barrandos espaciales, encuentran algo, y la encuentran, dentro de una pequeña nave, la meten a su, a Victory, a la nave, y se dan cuenta, que es, el arma nuclear, o el arma súper poderosa, que está buscando el gobierno, y se mega asustan, y ahí comienza la historia, y vámonos, con lo que nos gustó, de esta película, para mí, ver a extranjeros, además, hablando en su idioma, original, y con estas herramientas tecnológicas, que, bueno, ya existen, hay algunos dispositivos, que te permiten, como entender otra persona, en su idioma, sin tener la necesidad, de aprenderlo, pero creo que, eso le dio calidad, a la película, o sea, el hecho de que, Sun Yung Ki, por ejemplo, platicara, cuando, cuando pide, spoiler alert, el rescate de Dorothy, en español, o sea, a mí me mató de risa, por ejemplo, algo que me gustó, y que me encantó, es el personaje, de Park Tiger, o sea, creo que ese hombre, se gana el corazón, de todos, ¿no? La escena, esa espectacular, en la cual, justo Park Tiger, pelea con Carla, que en esta película, interpreta a Camila, la robot, no, no saben, o sea, yo estaba gritando, o sea, estaba así como, de jazz bitch, o algo así, ¿no? espero que no me censuren esto, por decir esa palabra, uy, no, pero, wow, increíble, y creo que fue, está bien hecha, está bien realizada, ¿no? En términos de, ya saben, de tecnología, de CGI, nunca hay queja con los coreanos, ¿no? O sea, ellos cuidan cada detalle, la fotografía, los detalles, de que cada uno, eh, tuviera su momento de acción, este, que cada uno de estos personajes, tuviera su momento de acción, además, el robot, Bob, o sea, llega un punto en el que también te roba el corazón, desde que parece un robot tacaño, mañoso, y ya después lo vas amando, entonces, creo que la historia, está bien contada, creo que, logra su cometido, creo que te mantiene, eh, pues en tu asiento, bastante tiempo, debo decir que al inicio, yo sentí un poco lenta la película, ¿no? O sea, en el sentido de que, ahondaron mucho en la vida de, del Capitán Tejo, etcétera, ellos decían, bueno, ¿y de qué va o qué? Hasta que aparece Dorothy, siento que ahí es en donde explota, ya realmente la historia, pero bueno, la historia tenía que darle tiempo, a cada una de las cosas. Ahora, ¿qué no nos gustó? Híjoles, qué buena pregunta, ¿qué no nos gustó? Bueno, al final, cae un poco en el, un poco en el cliché, ¿no? En el cliché de, Guardians de la Galaxia, porque yo sentí por completo, que era ese estilo, y que íbamos a tener este, este humor irreverente, creo que me faltó un poco más de humor, tiene el adecuado, está buena, o sea, no es una película que, regularmente volverías a ver, y, o sea, sí vi comentarios de ese estilo, pero, pero, bueno, yo la, yo la vi como tres veces, pero por Carla, ¿no? Realmente es una película que tal vez ves una vez, y la vuelves a ver en unos años, ¿no? Creo que Netflix fue bastante ambicioso, creo que también ayudó muchísimo el posicionamiento que le dio Carla en México, y bueno, o sea, creo que lo único que no me gustó fue esa, la parte de la lentitud, ¿qué? ¿qué? Qué buena pregunta, ¿eh? O sea, no tengo muchas quejas acerca de, de barredores espaciales, creo que tuvo el humor exacto, creo que lo único es que fue lenta en ciertas partes, creo que al final, o sea, sí caemos mucho en el cliché de que los buenos van a ganar, ¿no? Aunque tiene partes que te sorprenden, no voy a dar más spoilers, porque ya no puedo, pero creo que hay partes que te sorprenden, hay partes inesperadas, hay partes, este, no sé cómo decirlo, ustedes tienen que verla y tienen que ajustarla. Y bueno, ¿cuántos pastelitos de arroz, cuántos toks se merece en barrenderos espaciales? Yo creo que por la parte lenta, se merece un cuatro toks, cuatro pastelitos de arroz, ¿no? O sea, al final creo que la producción es espectacular, logra ser un buen, una buena película de ciencia ficción, creo que logra su cometido, te mantiene todo el tiempo al hilo, te hace reír, te hace llorar, ¿no? Tiene partes muy chuscas, tiene partes que dices, bueno, chiste malo, pero ok, aceptar. Entonces, tienen que verla y juzgarla, creo que se cumplió el cometido. Y bueno chicos, este fue otro episodio de Jaleón de Man, mi nombre es Betsy Constantino, y los esperamos la próxima, chau chau. Ahora solo se escucha el camión de la basura, Dante extraño, Yuria te extraño, esperamos que los próximos puedan ser desde el estudio, los esperamos la próxima. Bye bye.